¿Por qué? Porque a ti como son los perros de mi vecino. La verdad, estoy hasta la... ¡Hola Ubuntu! Bueno, hoy quiero compartir con ustedes este cafecito para contarles una frustración que tengo así de gana. Estamos en un año de un cambio gigante, donde hemos tenido la presencia de unas inteligencias artificiales que están haciéndole brum al mundo del diseño gráfico. Es increíble ver cómo hoy, en el 2024, con toda esta tecnología, con toda esta inteligencia artificial, aún tenemos compañías que consideran que hacer presencia en redes sociales es poner la frase motivadora con el logo bien grande y los colores corporativos. Y es que es muy, muy, muy frustrante. Tú no sabes si reír o llorar frente a estas decisiones que toman las empresas. Porque tú como diseñador gráfico, pues llegas con unas tendencias que estás consumiendo todo el tiempo porque tú consumes contenido en redes. Porque lo haces, bien sea por gusto, y dos, porque realmente es tu trabajo. Así que cuando tú llegas con una sugerencia a estas compañías y las empresas se quedan todavía con la foto del gerente con los brazos cruzados y un séquito de personas atrás y creen que esa es la foto. Pero lo frustrante es que nosotros como diseñadores sabemos que eso pasó de moda hace mucho tiempo. Y esto es solamente un referente porque pues ya sabemos que están la manito cogida, ya sabemos que están los que ponen la mano así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que las grandes empresas no han logrado entender es que dentro de sus empresas existen personas. Personas que conectan con otras personas. Por esa razón los contenidos ya no son los mismos que antes si ya no es interesante generar un contenido que el diseño gráfico ya no es ese elemento diferencial. Pero cuidado, porque es importante que tengamos en cuenta que debe existir una dirección de arte en el tema de la comunicación. Así que sí, debe existir tal vez un uniforme, debe existir tal vez algunos colores, deben existir algunos elementos que nos hagan entender que esa pieza gráfica hace parte de una compañía, pero no con lo que encontramos en Canva. Y lo frustrante de todo esto es que las empresas después vienen a hacerte como un reclamo, a decirte que bueno, querían hacer presencia en redes, pero no pasa nada. ¿Y qué quieres que pase? ¿Si estás usando cosas de hace 20 años? Bueno, así que si compartes esta frustración conmigo, me gustaría mucho que me lo dejes en los comentarios para saber y entender un poco más de sus mundos, así como yo tengo hoy esta frustración tan grande que me ha llevado a tomar decisiones de decir no voy más, no voy más porque es un desgaste, porque la calidad de tu trabajo se ve en duda y porque es muy difícil sentar a un equipo de personas a hacerles entender cómo van las redes. Es muy difícil hacer sentar a un equipo de personas que realmente vean al diseño gráfico como algo serio, como lo que hacen las grandes compañías. ¿Tú crees que una compañía como Apple deja todo al azar y que todo pase porque sí? No, ¿verdad? Allí hay una estética, hay una fotografía, hay un diseño, hay una cantidad de elementos que hacen que esas empresas sean lo que son, pero nuestras empresas desafortunadamente no lo ven así. Así que creen que contratar un diseñador gráfico es como que uno tiene una varita mágica y que uno está obligado a hacer cosas maravillosas solamente porque te pagan un dinero. Y esto no es así. Realmente lo que vas en busca es de una información, de poder entender esa compañía. Pero, ¿cuál es el resultado cuando tú les presentas un brief? Si no tenemos información de la empresa, es imposible que logremos llevar información de valor a una audiencia. Ubuntu, esa era mi frustración, esa era mi queja. Gracias por compartir conmigo este tiempo y permitirme descargar mis dolencias con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!